Planta reciprocante En este video se mostrará la estructura de una planta reciprocante y hablaremos principalmente del funcionamiento del motor reciprocante que se conecta al generador eléctrico y demás dispositivos de la planta Motores reciprocantes para generación eléctrica Un motor de combustión interna basa su funcionamiento en el quemado de una mezcla comprimida de aire y combustible dentro de una cámara cerrada o cilindro con el fin de incrementar la presión y generar con suficiente potencia el movimiento lineal alternativo del pistón Este movimiento es transmitido por medio de la biela al eje principal del motor o subvenial donde se convierte en movimiento rotativo el cual transmite los mecanismos de transmisión de potencia caja de velocidades, ejes diferenciales, etc. Y finalmente a las ruedas con la potencia necesaria para desplazar el vehículo a la velocidad deseada con la carga que se necesite transportar Mediante el proceso de la combustión desarrollado en el cilindro la energía química contenida en el combustible es transformada a primera energía calorífica parte de la cual se transforma en energía cinética el movimiento la que a su vez se convierte en trabajo útil aplicable a las ruedas propulsoras la otra parte se disipa en el sistema de refrigeración y el sistema de escape en el accionamiento accesorios y en pérdidas por fricción en este tipo de motor es preciso preparar la mezcla de aire y combustible convenientemente dosificada lo cual se realizaba antes en el carburador y en la actualidad con los inyectores en los sistemas de control electrónico después de introducir la mezcla en el cilindro es necesario provocar la combustión en la cámara del cilindro por medio de una chispa de alta tensión que la proporciona el sistema encendido el ciclo de funcionamiento teórico de cuatro tiempos la mayoría de los motores de combustión interna trabajan con una base de un ciclo de cuatro tiempos cuyo principio es el ciclo terrodinámico de otro un combustible de gasolina o gas y el ciclo terrodinámico de diésel por lo tanto su eficiencia está basada en la variación de la temperatura tanto en el proceso de compresión licentrópico como en el calentamiento volumen Ote o a presión constante Ic el ciclo consiste en dos carreras ascendentes y dos carreras descendentes del pistón cada carrera coincide con una fase del ciclo de trabajo y recién en nombre de la acción que se realiza en el momento como admisión, compresión, combustión como ya se mostró como funciona un motor resuprocante este video mostrara como Ote se acopla al generador eléctrico y los demás dispositivos de la planta resuprocante de la parte de la planta y la gelecek Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.